Bueno, tengo aquí a mi lado a nuestro primer invitado del día de hoy, él es el Dr. Josué Morán. Les cuento, cuando estábamos antes de entrar al aire, hablamos de ese término del que vamos a hablar ahorita y todo el mundo dijo, ¿qué es eso? Hiperhidrosis. Pero cuando le explicamos de qué se trataba, es algo muy común, la sudoración excesiva en las axilas. Eso es la hiperhidrosis y cuéntame, doctor, bueno, primeramente, bienvenido, ¿tiene solución este problema? Bueno, aunque no lo creas, es una enfermedad que afecta a muchísimas personas, justamente la parte de sudar excesivamente. El término médico es hiperhidrosis, que en este caso puede ser claro. Que no solamente es en las axilas, sino también en las manos, en la planta de los pies. El más común es la hiperhidrosis axilar, que es el que más aqueja a los pacientes. Y la más molestosa, porque cuando usas, sobre todo los hombres, que usan las camisas de tela y se nota, se ve esa mancha oscura en las axilas, que me imagino que ha de avergonzar a muchos, ¿no? No, eso tienes bastante razón. Los pacientes a veces no saben qué hacer, porque utilizan un sinnúmero de desodorantes que están en el mercado, inclusive los más comunes, que son los que tienen hidróxido de aluminio, que son los que más te protegen, pero las finales te pueden afectar un poco algo y que están todavía en investigaciones de que pueden provocar o no cáncer, por ejemplo. Ah, ok, bueno, y tú tienes el tratamiento que va a eliminar por completo este problema. No, este es un tratamiento que puede eliminar por meses. Hay dos tratamientos, hay un tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico, que es el que vamos a hablar a continuación, es la colocación de toxina botulínica. O botox. O botox, más conocido como botox. En la zona justamente donde el paciente suda en exceso, siempre y cuando el paciente esté consciente de que este tratamiento va a durar aproximadamente entre 6 a 8 meses su tiempo de duración. Perfecto. Y bueno, este tratamiento tienes que inyectar el botox en la zona y esto elimina por 6 meses. También se puede hacer en las manos, también es el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, no sé si, ahí estamos viendo en pantalla la marcación. Una vez que el paciente llega a nuestra consulta, tenemos que hacer la marcación a nivel axilar en las zonas que normalmente el paciente tiende a sudar. Una vez que hacemos esta marcación, los puntos son minúsculos, en la palma de las manos es completamente minúsculo. Lo primero es decir, si hacemos una escala de dolor del 1 al 10, yo creo que te duele máximo 1. Ah, o sea, nada. No, si nada. Utilizo una aguja que es calibre 31, estamos hablando de la aguja más fina a nivel del mercado mundial, que es muy difícil conseguirla, pero lo tenemos en Medis-Beltic, justamente para que el paciente no tenga ese tipo de dolor o miedo a que una aguja te pueda provocar ese tipo de reacción. Bueno, la sudoración es lo más común en el ser humano, ¿no? Bueno, de hecho yo, pero hay momentos en la vida en que sudamos un poco más, no solamente cuando hacemos ejercicios, pero hay momentos en que, por ejemplo, la tensión, el estrés, cuando tienes mucha ansiedad, empiezas a sudar un poco más en las axilas. ¿Estas personas también pueden hacerte tratamiento? Mira, yo considero que a partir de cuando sea molestoso para ti, hay momentos en que tú puedes decir, bueno, yo antes no sudaba, yo ahora estoy sudando en excesivo, tenemos que primero revisar la parte alimenticia, hay ciertos alimentos que también influyen mucho en la sudoración. Ah, eso es interesante, por ejemplo. Hay muchísimos alimentos, por ejemplo, el consumo excesivo de ajo, ají, son productos que te, o el consumo excesivo de grasas, también hacen que ciertas grasas insaturadas te provoquen esa sudoración excesiva en tu piel. Ahora que dices eso, yo también sudo en la parte del bigote. Del bigote, exacto. Sí, también cuando tomas ají, cuando comes ají, eso me pasa a mí. Exacto, o te pasa cuando estás en algún restaurante hindú, que la comida es muy picante, comienzas a sudar, porque son comidas que estimulan a las glándulas sudoríporas justamente a segregar, en este caso, el sudor, y puedes evitar. Bueno, pero eso es normal, ¿no? Es normal, pero hay momentos en los cuales tú puedes desarrollar meses de hiperhidrosis, o por ejemplo, en los casos de los estudiantes, cuando son exámenes, es cuando el paciente me llega a la mamá con el bebé y me dice, sí, lo que pasa es que mi hijo mancha el cuaderno o la hoja del examen, lo moja. Ahí es cuando te provoca problemas. Te provoca problemas. Ahí es cuando se puede hacer este tratamiento de inyectar el botox. De inyectar el botox, es un procedimiento bastante sencillo, no nos vamos a demorar más de 10 minutos, dura entre 6 a 8 meses, pero hay pacientes que también dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo no quisiera venir todos los años o cada 6 meses a hacerme el procedimiento, y también hay un proceso quirúrgico que te lo puedes hacer solamente a nivel axilar. Ok, y eso sí es para toda la vida. Eso sí es para toda la vida. ¿En qué consiste? O sea, nos demoraríamos mucho en explicar ese tema. Pero no es que inyectas botox, es otra cosa. No, eso sí es que entra el paciente a quirófano en la cual se van a quitar ciertas glándulas. Exacto, es una seguridad. Con eso es suficiente, quita las glándulas que te provocan la ciruglación. Que lo hacen unos cirujanos específicos, en mi caso no lo hacemos, pero ya te quitan el sudor de una manera ya más prolongada por años, prácticamente como podemos decir es definitivo. Pero la alternativa que tenemos para el momento es de que la toxina botulínica ayuda muchísimo. Inclusive he tenido casos de pacientes que lo han hecho 4 años consecutivos, y el quinto año me dice, doctor, yo creo que ha regulado un poco la sudoración. Quizás el uso del botox, constantemente, luego los años, pues ya te va a quitar. Ha reducido, no ha quitado en un porcentaje total, un 100%, pero puede ser un 50, un 40%. Pero también es importante combinar ahora, hay productos, que es lo que estábamos conversando antes de cámara, de que ya hay un producto también en farmacias, pero no en las farmacias comunes, sino en farmacias dermatológicas, de un producto alemán, que justamente lo puedes utilizar ya no solamente para, porque uno dice desodorante solamente para las axilas. Ahora ya hay un desodorante que lo puedes utilizar para la palma de las manos, para la planta de los pies, inclusive ya hay un desodorante corporal, para las personas... Que te ayuda para que no... Te has dado cuenta, y tú que haces súper gimnasio, que cuando estás con tu compañero, y tú estás con dos gotitas, y tu compañero de al lado tiene 200. Me pasa con Paola, mi compañera, ella, pero en Charcal, Matt, y yo 3, 4 gotas. Entonces, para que no sufran eso, porque hay personas que le dan vergüenza, porque se olvidan la toalla, tienes un desodorante corporal, que te lo aplicas a nivel de la cara, que no afecta, es completamente orgánico. Pero si eso te iba a decir, no afecta, porque dicen que, bueno, cuando uno suda está eliminando toxinas, ¿es cierto esto? O sea, estás eliminando toxinas, es verdad, es como la orina, estás eliminando toxinas, pero siempre hay personas que sudan más y personas que sudan menos, hay personas que les gusta sudar, hay personas que no nos gusta sudar. Entonces, para todo ahorita, gracias a la farmacología y estos productos que ya podemos traer a nivel internacional, los podemos encontrar en farmacia. Yo no sé si puedan, más tarde pongo en mis redes para poderles poner la marca de este producto, porque no es ecuatoriano, es un producto alemán, pero solamente lo venden en unas farmacias dermatológicas, donde puedes utilizar, si de pronto dices, bueno, yo no tengo tanta sudoración, pero me gustaría no sudar tanto en el gimnasio. Ok, perfecto. Sí, entonces nos da tus redes sociales, por favor. Me pueden encontrar en Instagram, arroba DR Yusuet Moran, no sé si se pueden poner, bueno, ese es el de mi clínica Medis Beltic, pero trataré, si siguen la cuenta, también voy a poner justamente de este desodorante y también explicar un poquito más a fondo qué es la aplicación del toxina botulínica, porque la gente a veces piensa que no, botox arruga. Exactamente, eso te iba a decir. Porque el efecto que hace el botox es justamente inhibir los nervios que atacan justamente a las rándulas sudoríporas y que segregan el sudor. Entonces con eso, de verdad que el tratamiento va siendo regresivo, más o menos a los 5 días posteriores a la aplicación. Va disminuyendo poco a poco. Va disminuyendo poco a poco y en 6, 7 días tiene que reducir. Siempre le digo a mis pacientes que tenemos un control a los 15 días, porque habrán zonas que a lo mejor sigue sudando el paciente en las manos, en los pies o en las axilas, donde podemos hacer un pequeño retoque. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Excelente tema. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de este su caso. No se vayan. Gracias.